¡Suscríbete al canal! Acércate, quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrópame, con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito, mójame Con tu cintura, coseré, con ese swing, atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela, otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tu gemela, pero quiero una baby que sea de Venezuela Con ti yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o La Pajama, si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame, esta noche soy tuyo, dale, bésame No aguante las ganas y tocame, jugué tu juego y lo gané Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame, con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito, mójame Con tu cintura, coseré, con ese swing, atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela, y ahí conmigo vuela, sigue ahí, que tú estás que queman Moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame, con tus manos, siénteme Báilame, yeah, yeah, con un besito, mójame Con tu cintura, coseré, con ese swing, atrápame Báilame, yeah, 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 yeah nacho, báilame Gracias por ver el video.